La verdad es que no sé cómo estoy haciendo esto. En confianza te digo que jamás me había ocurrido una cosa así, jamás en la vida. Y ahora no puedo pararlo. ¿Este es él? ¿Sois vosotros? Sí. Sí. Estáis muy guapos. Blancos, pero guapos. Pero lo que no entiendo es por qué ha vuelto. No lo sé. ¿Por qué sigue aquí? Ha quedado atrapado. Está entre dos mundos. A veces ocurre que el espíritu es arrancado tan deprisa que el ente sigue sintiendo que le queda trabajo por hacer aquí. ¿Quieres dejar de enrollarte? No me estoy enrollando. Solo contesto a su pregunta. Ahora se ha puesto chulo. Yo no me he puesto chulo. Claro que te has puesto chulo. Perdona, estamos discutiendo. Si no te hubieras puesto chulo, no me habrías levantado la voz. ¿No crees? Joder. No digas palabrotas. No se te ocurra decir palabrotas delante de mí. Entendido, eso no lo aguanto. ¿Quieres calmarte? Cálmate tú. Tú eres el muerto. ¿Quieres que te ayude? Pues discúlpate, porque eso no lo aguanto. Se acabó. Me voy. ¿Pero qué haces? Me marcho. No le aguanto ese lenguaje a nadie. ¿Me oyes? Será mejor que te disculpes. Lo siento. Te pido perdón, ¿de acuerdo? ¿Quieres sentarte? Por favor. Está disculpándose. Necesito que transmitas un mensaje a Molly, pero tienes que decírselo palabra por palabra, ¿de acuerdo? Palabra por palabra. Sí. Quiere que te transmita un mensaje palabra por palabra. Molly, estás en peligro. No puedes soltárselo de golpe y deja de moverte de un lado para otro porque me mareas. Se lo diré a mi manera. Molly, estás en peligro. Pero ¿de qué no?